Por fin, este viernes los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dieron a conocer los precios de las entradas para el magno evento en Japón. ¿Cuáles serán los precios de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Los precios van desde menos de 18 dólares para que puedas juntar para tu avión, hasta los 2.760 dólares por un lugar en la ceremonia inaugural. Tengas 18 dólares o 2.760 dólares, tendrás oportunidad de ser parte de los Juegos Olímpicos. Fotoilustración, routers, las entradas para muchas pruebas comienzan con un precio simbólico y considerado de 2.020 yenes, 17 dólares con 96 centavos, pero este valor es sólo para ventas grupales, mientras que los boletos individuales más baratos podrán ser tuyos por 2.500 yenes, 22 dólares con 23 centavos. De acuerdo a los organizadores de Juegos Olímpicos de Tokio 2020, más de la mitad de todas las entradas se venderán por menos de 8.000 yenes, 71 dólares con 15 centavos. Los boletos más baratos serán para deportes como el fútbol, el hockey y la prueba de maratón. Comparado con otras competencias deportivas, el precio de las entradas para Tokio 2020 está más o menos en línea con los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pero es superior a Rio 2016, aunque para ser sinceros, los fluctuantes tipos de cambio dificultan las comparaciones. En Londres 2012, la entrada más costosa para la ceremonia inaugural tenía el precio de 2.618 dólares a la tasa de cambio actual. Como en Juegos Anteriores, el atletismo es el evento más caro, ya que los boletos más costosos llegan a los 130.000 yenes, 156 dólares con 12 centavos. Estadio Olímpico de Kengo Kuma para Tokio 2020, foto vía plataforma arquitectura, ¿cuándo saldrán a la venta los boletos? Las entradas en Japón saldrán a la venta en la primavera del 2019, aunque los precios y la forma en que se venderán las entradas internacionalmente aún no han sido anunciados. Tendremos que esperar, asterisco con información de Reuters, podría interesarte, los estadios de Rusia se quedaron vacíos, ahora que sigue, la lucha libre está de luto, rayo de Jalisco muere a los 85 años, Gioriet Valentini correctora de estilo.